Si su mascota necesita de un buen baño, secado y cepillado, corte de uñas, limpieza de ojos, no duden en llevarlo con los profesionales de Chroming en AgroVeterinaria a Amanecer con las mejores técnicas de aseo y peluquería para perros. Servicio que le da la oportunidad de detectar problemas de salud de su mascota aplicando productos cosméticos adecuados. Contamos con venta de accesorios, productos veterinarios y concentrados para toda clase de animales. Estamos en calle Tránsito Rojas, Plaza Guadalupe, Jalapa. Teléfono 3223-5828.